Chile y Costa Rica son un año más las economías latinoamericanas más innovadoras, seguidas por México, aunque han perdido posiciones con respecto al 2016, según el Índice Mundial de Innovación publicado por dos centros de estudios y la Organización de la Propiedad Intelectual, OMPI. Chile se sitúa en el ranking mundial en el puesto 46, lo que significa dos posiciones menos que el año anterior, en tanto que Costa Rica perdió incluso 8 puestos hasta llegar al puesto 53. México, sin embargo, es el tercer país latinoamericano en el ranking, escaló tres posiciones hasta alcanzar la posición número 58. En este listado le sigue en Panamá en el lugar 63, Colombia en el escalafón 65, Uruguay en la posición 67, Brasil en el puesto 69, Perú en el 70, Argentina en la posición 76 y República Dominicana en el escalafón 79. En el caso de América Central, los peores ubicados son El Salvador en el puesto 103 y Honduras en la posición 104. En la edición del 2017 del Índice Mundial de Innovación, Nicaragua es el único país que no aparece en este ranking. Precisamente en el tema de la innovación en nuestra región, la seguridad es un factor vital, por lo menos así lo asegura el experto en finanzas internacionales Daniel Suchar. Es importante la seguridad, que la persona no solamente tenga una prosperidad económica y financiera a la hora de hacer su inversión, sino que también tenga su entorno de vida, su vivencia en el país. Lamentablemente el Triángulo Norte sigue estando opacado por temas complicados de seguridad y en los índices de deshabilidad, de los índices de desarrollo, en los índices incluso de la academia, vemos siempre vanguardistas a Costa Rica y a Panamá y prácticamente este índice nos vuelve a confirmar otra vez que estos dos países siguen siendo punteros de la región de Centroamérica. Volviendo a Latinoamérica, este listado revela que en los últimos años las clasificaciones del Índice Mundial de Innovación en la región no ha mejorado significativamente con respecto a otras regiones y actualmente ningún país de América Latina y el Caribe presenta mejores resultados en innovación con respecto a sus niveles de desarrollo. Los autores de este índice recomiendan que para aprovechar mejor la coyuntura de incertidumbre económica y para ayudar a la región a progresar, se requieren esfuerzos sostenidos en inversiones mejoradas y sistemas más coordinados de innovación. Pero para Daniel Suchar, el reto no está solamente ahí, sino también en invertir primero en educación, la cual traería consigo una serie de beneficios. Cualquiera de los 81 rubros que están evaluando para mí, todos convergen en algo muy importante que es la educación y la inversión en investigación y desarrollo. Países como Israel, como Corea, como Dinamarca, que invierten por encima del 4% de su Producto Interno Bruto, por algo están arriba en ese indicador. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá invierten menos del 1%. Prácticamente los gobiernos prefieren invertir en otro tipo de rubros que en la parte de investigación y desarrollo, que a su vez eso trae infraestructura en educación, trae mejoramiento en la parte académica, capacitación, capital humano. Este índice, que es considerado una de las clasificaciones de la OMPI, evaluó la situación de 127 economías mediante docenas de parámetros que van desde la presentación de solicitudes de patentes hasta el gasto en educación y este año ese listado es encabezado a nivel mundial por Suiza, Suecia, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Singapur, Finlandia, Alemania e Irlanda.